Esto es sumamente importante y nosotros debemos agradecer que estamos con salud, que estamos con vida y que podemos estar aquí en esta actividad académica. Hay estudiantes, no solamente estudiantes, hay personas que quisieran poder estar realizando alguna actividad y por razones de salud les es imposible llevarla a cabo. Entonces pienso que somos ganadores. Olvidamos el darle gracias a Dios y damos todo por sentado. Que la experiencia del COVID-19 nos cambie la mentalidad, que las cosas no están por sentada. Hay personas que de ayer a hoy le han cambiado la vida por algo. Amanecieron con migraña, están con cualquier tipo de problema. Segundo, yo quiero decirles que debido a la actualización de la plataforma Zoom, por eso es que yo tengo que estarles enviando la nueva contraseña. Esta contraseña que les acabo de enviar va a ser la contraseña para todo el mes de junio. Entonces, para que usted lo tenga pendiente. Tercera cosa que les quiero comentar. Está entrando Excel Sucre. Lo tercero que les quiero comentar es lo referente a las evaluaciones. Muchos estudiantes me han preguntado, profesora, quiero saber el porqué de mi calificación. Incluso muchos de los que están aquí. Y en ese momento no les contesté porque estaba esperando a tener nuestro conversatorio hoy. Porque es la calificación de ustedes en términos generales, salvo aquellos que no pusieron ni siquiera un artículo. Hay estudiantes que hicieron, redactaron el artículo de opinión en base a sus palabras. Y ahora está bien, pero sin citar absolutamente ningún artículo. Su tema, sin darle ninguna fundamentación legal y explicarla. Otros señalaron artículos del código con referente al coronavirus. Pero solamente lo señalaron y no explicaron el porqué ustedes consideraban que el coronavirus era un delito contra la seguridad colectiva. O el artículo que ustedes hubiesen señalado. Ahí es donde falló. Ustedes me van a decir, profesora, son 300 palabras nada más. Pero ocurre que usted tomó de esas 300 palabras, que le pasó a la gran mayoría, 200 palabras para hablar del coronavirus, del COVID, cómo nos había afectado la vida, cómo estaba ahora el teletrabajo. Eso es si ustedes estuviesen haciendo un enfoque desde el punto de vista del derecho del trabajo. Pero era un enfoque desde el punto de vista del derecho penal. Entonces, no era nada más citar el artículo. Era hacer una explicación de por qué ustedes tenían ese artículo. Sin embargo, ahora vi que algunos pareciese que hubiesen mejorado en cuanto a la redacción del segundo tema que a ustedes les tocó, que fue el feminicidio. Esa es la razón de su calificación. Hay otros estudiantes que no me enviaron a mi correo electrónico el artículo. Entonces, por eso aparece en puntualidad, no le aparecen los dos puntos, sino que le aparece uno. Bueno, si usted envió el artículo al correo anterior que yo tenía, en el cual les envié la primera vez, les envié la lista de reuniones en la plataforma Zoom, jamás lo iba yo a ver, porque eso tuvo que haber pasado a spam o a basurero, porque allí lo tengo ese correo electrónico exclusivo para recibir determinada correspondencia. O sea, las que no son esa correspondencia pasan a spam. Y yo tengo el spam que diario se me vacíe para que no me afecte los correos que yo necesito. Y ustedes tenían claramente en la sección de actividades pedagógicas, ustedes tenían el correo al cual deben enviar el artículo. Otro aspecto que me preguntaban los estudiantes, profesora, pero es que mire, que no me lo está recibiendo. No, jóvenes, mire, cuando uno escribe en los blogs, uno sube el material y hay una persona que lo va a recibir, pero no puede estar a cada hora recibiendo el material. Entonces, el diagramador a las 12 del día, él me informa, me da una lista. 12 del día, 6 de la tarde y 11 de la noche me envía un mensaje. Doctora, se han recibido esta cantidad de artículos. Entonces, yo le contesto, le pongo un gancho y él lo recibe todo. Hay estudiantes que me mandan eso 6, 7 veces. La primera vez, en el primer artículo no les bajé puntos. En este segundo artículo yo les voy a bajar puntos. Ustedes son muchachos jóvenes, son millennials que están con la tecnología y esto yo se los expliqué. Revise todos los Zoom. Que yo les subo a ustedes todas estas reuniones en la plataforma Zoom. El otro punto, que ahí aparecían 15 puntos y por alguna razón, no puse en ortografía que eran 3 puntos. Entonces, que yo consideré, como ese es un error que a ustedes no les debe afectar, está entrando Arely Aguilar. Entonces, a todos les he subido un punto, pero ojo, también les dije que la calificación que yo les envié con respuesta al correo electrónico no es la última calificación. Está entrando Vaqueros, no es la última calificación. Acuérdense que la última calificación es la que yo les voy a entregar en su lista. Y no les he enviado todavía la lista porque hasta hoy todavía hay gente que se me está incluyendo y no quiero estar a cada rato metiendo gente, vuelva y tira otra lista, vuelva y tira otra lista. Entonces, a esa calificación que ustedes tienen, le tienen que subir un punto. Hay estudiantes, bueno, no del salón de ustedes, sino de otro salón que hicieron voluntariamente una discusión sobre un tema X, 5 estudiantes. Entonces, revisé ahí en el grupo de WhatsApp sobre un tema de penal y yo le aumente un punto. Ese no es su caso, pero yo le estoy trayendo esas cosas a colación que usted puede realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer para subirles puntos a cada uno de estos artículos de opinión? Pero es necesario hacerlo, muchachos, porque los abogados tienen que aprender a escribir y no aprender a escribir un pocotón de cosas. Ahí está entrando a Donay, sino que acostumbrarse a hacer un buen análisis. Hago una introducción de algo para introducir el tema breve e inmediatamente entro a analizar mi tema. Entra de Boutou, César de Boutou. Entonces, ustedes deben aprender a escribir. Por eso es que yo los artículos no los voy a suspender. A ver, ha entrado Magana. Quiero que me digan quién es Magana. A ver, a esta persona le estoy entrando. Magana, ¿quién es? LG Magana, ¿quién es? Quiero verlo aquí. Que no lo conozco, no me acuerdo. ¿Quién es Magana? A ver. Si no lo bloqueo. ¿Quién es? ¿Salió? Aquí entró Magana y salió. Ahora, con estas cosas, este nuevo sistema que tenemos, hay que estar pendiente de la persona que entra a las reuniones. Bien jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes, ya ahora, en este tercer módulo, en este tercer módulo, yo ya les he subido una gran cantidad de figuras delictivas propias del tercer módulo a el canal YouTube. No están siguiendo indicaciones de ponerle like para yo contar la cantidad de like que hay en proporción a la cantidad de mis estudiantes y saber que lo están viendo y poner en comentarios su nombre, grupo. Y su nombre completo y su nombre completo y su grupo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes va a buscar una persona con quien, dígame, Erika, que me levanto la mano. Buenos días, profesora. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Profesora, una pregunta en cuanto a la calificación de los artículos estos de opinión. ¿Ellos son puntajes acumulativos para una calificación al final? No, mi amor, no. ¿Tú has visto actividades pedagógicas, las evaluaciones? ¿Tú has visto cómo se va a evaluar el curso aquí, miren, en la malla curricular? Ustedes, es importante que vean esto. Evaluación del curso, miren, lo que vale cada módulo, 15 puntos, 15 puntos, 15 puntos, y 15 puntos hacen 60 puntos. Si ustedes esto no lo leen, hay estudiantes que se quedan de los profesores que no les tienen esto. Pero entonces, los profesores que se los tenemos, ustedes no los leen. Y 40 puntos vale el semestral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para mejorar esas calificaciones? Es una opción que usted tiene. El que no quiere hacerla, no hay ningún problema, solo que no se le suma ese puntaje. Usted, aquí en mi sitio web. Vamos aquí, en mi sitio web. Usted ve, está entrando a Arango. Aquí en mi sitio web, usted ve, aquí abajo, dice IBERRED. ¿Lo está viendo? Cuando usted clique aquí en IBERRED. Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. Aquí están todas las legislaciones de los países que conforman Iberoamérica. A usted le interesa la legislación penal, entonces usted hace clic en penal y en el código penal. Para aquella gente que anda despistada, no es código procesal penal, es el código penal. Usted clique aquí. Y le va a salir una serie de países. Cada uno de ustedes va a tener que invitar a otra persona. Puede ser otro estudiante de otra universidad, otro estudiante de otro grupo que no sea los míos. O está entrando Rapsari González y Alexandra González. Otra persona, no necesariamente estudiante de derecho, para ver el análisis. Y van a comentar la legislación penal versus un país que ustedes van a escoger de aquí. Vamos a decir que ustedes van a ver violencia doméstica. Y entonces, Erika, ¿me estás escuchando? Erika, vamos a decir que tú escoges violencia doméstica, hija. Entonces tú invitas a un amigo o una amiga que estudia derecho en otra universidad. O un amigo tuyo de la facultad de derecho que está en otro año o que está en primer año, pero que no está en ninguno de mis grupos. Y ustedes los invitan a que ellos vean esa misma figura bajo, según otra, otra legislación y establezcan la comparación. Entre Panamá, vamos a decir que tú escoges Argentina. Entre Panamá y Argentina. Ese amigo que ustedes invitan, le van a pedir que se suscriba al canal. Y ustedes van a hacer ambos, van a hacer los comentarios y en el video de la figura delictiva que ustedes escogieron, ustedes van a escribir ahí, que en qué cosas ustedes sienten que tiene más, por ejemplo, tú si escoges Argentina, que tiene el código de Argentina con respecto a violencia doméstica o estupro o a la figura delictiva que tú escojas, con respecto a la violencia doméstica o el estupro o la figura delictiva que tú escojas. Y hacen un comentario breve, lo escriben ahí, una cosa breve de una cinco líneas. Me parece que la legislación penal panameña es, cubre más afecto o protege más a la mujer y a los hijos que la legislación argentina. Y el otro joven pone su nombre también, el año que ocupa o la facultad de derecho a la cual pertenece. Yo no sé si ustedes tienen red de amistades de otros países. Y hacen ese comentario, lo escriben ahí en el comentario del video de la figura delictiva que yo les señalé. Eso, hacer eso, a todo aquel que lo haga, yo le voy a subir cinco puntos a cada uno de los dos artículos que han realizado. Vamos a decir, Erika, que en el primero tú sacaste siete puntos, que no sé cuántos sacaste, no me acuerdo. Y tú hiciste eso, qué cosa, profesora, que dice que tú invitaste a otro amigo que estudiaba Derecho. Ese amigo se suscribió en el canal. Tú escogiste una figura delictiva, el estupro, y la vistes bajo la óptica del derecho penal panameño, porque va a estar en ese video. Y tu amigo la vio según el Código Penal de Colombia. Y él hizo unos comentarios, me parece que la figura está mejor regulada en el Código Penal de Colombia, está más completo. En Panamá les faltan tales cosas. Registrar ahí en el comentario del video, porque buscan el video, entonces, que habló de esa figura delictiva, y ahí hacen el comentario. Yo te pondría entonces, a los siete puntos de tu primer artículo de opinión, le sumaría los cinco puntos, estamos hablando de doce. Más el punto extra que quedó pendiente, porque en realidad la sumatoria no daba quince, sino catorce entre los ítems, los criterios de evaluación, estamos diciendo que tendrías trece sobre quince. Y si en el segundo artículo sacaste diez o ocho, la cantidad que sea, igual te va a servir para esos dos artículos. Me estoy explicando. Esa es una opción. Profesora, usted lo que quiere es subir sus suscriptores. No, yo no quiero subir mis suscriptores. Lo que quiero hacer son redes de investigación y que ustedes logren compartir la información y vean cómo analizan otros estudiantes. Fuera fantástico que ustedes pudiesen hacer análisis con estudiantes de las facultades de universidades de otros países. Pero si no pueden, háganlo pues con estudiantes que no sean sus compañeros del curso que dan conmigo, derecho penal. Esa es una opción. Eso es voluntario. Esa es una calificación que usted tendría para efectos de subir la calificación de su artículo. Buenos días, profesora. Buenos días. Si usted no lo quiere hacer, usted no tiene absolutamente ningún problema. Eso es para todos. Hay algo que no están haciendo, no están leyendo las reuniones Zoom que yo subo. Todas las preguntas, ni menos han leído, ni esta malla curricular, nada. Porque todas las preguntas que me hacen giran en torno a la información que está aquí. Dime por hoy. Profesora, quería preguntarle si la persona, por ejemplo, el compañero que yo escojo de otro país, en el mismo comentario que vamos a hacer nosotros de la comparación, él tiene que, arriba de empezar a redactar nuestra comparación, escribir su nombre, el país y la universidad en que está. En la universidad en que está. Vamos a ver esto. Eso es importante. La universidad en que está y se tiene que suscribir al canal. Disculpe. Y al video en que nosotros vamos a coger de la figura delictiva, tenemos que darle like, hacerle comentario y él debe suscribirse al canal. Al canal. Y entonces, ustedes todos deben, yo les he dicho, darle like a los videos. Y en comentario poner su nombre, porque eso me hace llevar un control. Que ustedes están viendo el video, que están viendo los temas, y al final, yo lo tomaré como puntaje flotante. Acuérdense que todo lo que usted hace, yo lo tomo como puntaje flotante. Dime, Ashley. Profesora, disculpe, pero, ¿desde qué día podemos ya hacer eso? Desde ya lo puedes hacer, porque ya yo tengo videos de este módulo. A ver, dime, Ashley. Ok, ya la primera pregunta que tenía, ya por hoy la hice y la respondió, que era el día de la, ¿cuándo se lo voy a entregar? Buenos días primero que todo, profesora. Ah, dime. Ajá. Y la segunda pregunta es, ok, podría ser, usted mencionó a un compañero de primer año. ¿De cuándo era el año primero? De los de terceros que no son el día de mí, o cuarto, o quinto. Ok, otra pregunta. Puede ser de otra universidad, pero puede ser una carrera. Eso lo dije al principio, que puede ser de otra universidad. Sí, sí, ok, voy, 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 voy. Puede ser de otra universidad, pero de una carrera conecta a la de nosotros, o tiene que ser necesariamente un estudiante de Derecho. No, al principio dije, puede ser otra persona que no necesariamente sea estudiante de Derecho, porque hay algo que yo les he venido a ustedes diciendo, y me han escuchado en los videos, Derecho Penal es un tema que lo deben estudiar todas las personas, no solamente los abogados, porque esto afecta a todas las personas, todas las personas debemos conocer. ¿Cuáles cosas podemos hacer, cuáles no podemos hacer, hasta dónde el Estado puede limitarme mis derechos? Ustedes pueden escoger a alguien de su casa, ustedes pueden escoger a un compañero que estudia criminalística, a un compañero que está estudiando psicología en una universidad en los Estados Unidos. ¿Clara? ¿Ashley? Bien. Sí, profesora, muchas gracias. Alexandra, y presento el módulo. ¿Alexandra? Sí, profesora, yo tenía una consulta. Quiero verte, Alexandra, quiero verte. Ajá, dime, hija. La cantidad de veces que nosotros podemos comentar, o decirlo a compañeros de otras facultades de Derecho de otro país. Es ilimitada. Es ilimitada. Y, o sea, de la misma, o sea, no importa si han sido 10, igual se van a sumar 5 puntos, o, o sea, cada vez que lo haces te van a sumar. Eso varía. Usted ha traído 10 personas, yo le pongo los 15 puntos completos. Comprendo. Gracias, profesora. Yo le pongo los 15 puntos completos. Acuérdense que esto, a ustedes hay que buscar cosas que les entusiasmen, porque si no, eso es por justo. No quiero ponerles examen de cierto y falso, porque si yo les pongo a ustedes exámenes de cierto y falso, eso queda registrado en la plataforma y no hay manera de cambiarle la calificación. Uno. Dos. La finalidad es que usted aprenda a analizar, a escribir, a hablar mejor. Eso lo necesita el abogado. Bien, jóvenes. Vamos entonces, como siguiente punto. Vamos aquí a presentar el módulo 3. El módulo 3 se denomina, título tercero, delitos contra la libertad e integridad sexual. Todo esto ya está en YouTube. Todo el título tercero. Título cuarto, delitos contra el honor de la persona natural. Título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Y la primera parte, del título sexto, delitos contra el patrimonio económico, del libro segundo del Código Penal Panameño. Profesora, ¿eso de dónde lo sacó de la malla pucurricular? Profesora, ¿dónde está eso en el sitio web, en el ícono que dice Derecho Penal Especial? Profesora, usted clique aquí y directo lo lleva a la página. Ya vimos el tema, duración tres semanas. El objetivo, fíjese, el objetivo general es que nosotros veamos, fundamentemos los aspectos básicos de cada una de estas figuras delictivas. Y la forma de fundamentarlas es a través de los análisis. En esos análisis, por eso es que yo les pongo a ustedes, con las figuras delictivas que el próximo les toca, violencia doméstica, que ustedes hagan los artículos de opinión analizándolo. Pero acuérdese, no es nada más que usted cita el artículo, no lo tiene que transcribir, es que usted lo explique. Un estudiante me dijo, pero profesora, yo quiero saber cómo usted lo tiene que hacer, cómo usted lo quiere. No es como yo lo quiero, es como usted lo debe hacer. Están los diferentes modelos, todo lo tiene en la plataforma. Todo está aquí. Juegue con eso en 300 palabras, pero explicándolo. No es que yo solo cito el artículo. Digo el concepto y cito el artículo. No, eso tiene que existir un nexo entre ambos. Allí, cuando usted está realizando, cuando usted está hablando, y usted está haciendo una explicación, usted no puede dejar que su lector interprete lo que quiera, porque es un conocimiento técnico. Entonces, usted mismo tiene que hacer ese análisis. El objetivo específico es identificar las conductas ilícitas. Ver que en qué se diferencian las conductas ilícitas de los delitos contra la libertad e integridad sexual, de los delitos contra el orden jurídico familiar. Entre ellos mismos, cuál es la diferencia. Y estamos haciendo el estudio del derecho comparado. Pero ese estudio lo debe hacer usted mismo, porque usted tiene que analizar, investigar. Y, muchachos, ya este mundo cibernético, este estudio virtual, llegó para quedarse. Usted sabe que ya el segundo semestre va a ser virtual también. Ya usted se enteró. Porque ustedes, los estudiantes, saben la cosa antes que nosotros, los profesores. Haga redes, déjese de estarse tomando fotos y posteándose por Facebook, Instagram. Eso no le sirve de nada. Lo que tiene que hacer son redes de estudio a mitades para intercambiar información académica. Y así usted va a aprender a manejar, a navegar en la red. La metodología. Seguimos con los mismos, muchachos, nuestros conversatorios virtuales en la plataforma Zoom, su material didáctico colgado aquí en el sitio web y el análisis de las figuras delictivas en el canal YouTube. Le digo algo. Ya todo el título tercero ya usted lo tiene en el canal YouTube. De aquí al viernes, usted ya tiene todos sus títulos en el canal YouTube y tiene todo el PowerPoint de material didáctico en el sitio web. Y es que ya empecé a corregir sus segundos artículos y eso me ha tomado un poquito más de tiempo. Entonces, la metodología sigue igual. ¿Qué incorporamos? ¿Qué hemos incorporado? Hemos incorporado los círculos de lectura del cual yo le hablé en la clase pasada. Van a venir sesiones extraordinarias, pero ya en la semana del 15. La otra semana yo le estoy agendando las sesiones extraordinarias de junio. Les estaré colgando en su sitio web las guías para los círculos de lectura, los grupos y cómo los voy a conformar. Esos círculos de lectura, todo el puntaje que usted obtenga de los informes que usted haga, y yo le voy a explicar, va a ser puntos adicionales para su examen semestral. La evaluación, ya usted sabe que es el artículo de 300 palabras, un artículo de opinión, en el cual usted analizará la figura delictiva desde la perspectiva del Código Penal. Usted tiene muchos análisis, muchísimos análisis que usted puede materializar en esas 300 palabras. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver estos, estos títulos que está incorporando Seybert Rodríguez. El título tercero, el cuarto, el quinto y la primera parte del sexto, lo he distribuido en 10 temas. El delito de violación y otros delitos sexuales. El tema dos, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. Tema tres, injuria y calumnia. Tema cuatro, violencia doméstica. Tema cinco, maltrato de niños, niñas o adolescentes. Está entrando Darwin Correa. Tema seis, delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad. Tema siete, delitos contra la familia. Tema ocho, hurto y robo. Tema nueve, estafa y otros fraudes. Tema diez, apropiación indebida. Ahora, yo requiero que usted ya vea todo el tema uno y el tema dos. Entre el tema uno y el tema dos, usted va a encontrar doce programas. Porque ahí yo le explico qué son los delitos sexuales. ¿Dónde están tipificados los delitos sexuales? Porque a veces pensamos que delito sexual solamente es la violación carnal. Y no. Y nuestro código penal, lastimosamente, en el título tercero, que habla de los delitos contra la integridad y la libertad sexual, pone en el capítulo primero, violación y otros delitos sexuales. Allí se está faltando a el principio de legalidad. Porque eso y otros delitos sexuales deben estar debidamente tipificados con nombre propio. Hay abusos sexuales, perdón, abusos deshonestos o actos libidinosos. Está el estupro. Está el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el acecho sexual. Pero también tenemos otras figuras delictivas que son delitos sexuales y que lo ponen en un capítulo segundo como corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. La corrupción de personas menores de edad también es un delito sexual. La explotación sexual comercial es un delito sexual. Ahí está el delito de pornografía. Está el delito de turismo sexual. Por ejemplo, está el delito de prosenetismo. Y yo hago una explicación entre ese prosenetismo y la prostitución. Entonces, todos esos delitos del capítulo uno y del capítulo dos, del título tercero, delitos contra la libertad y la integridad sexual, son formas de delito sexual. Por eso es importante que usted lo revise. Las bibliografías, yo le he puesto aquí textos. Y el código penal. En los sitios web está todo lo colgado en el canal YouTube. Vamos a ver si aquí yo puedo irme al canal YouTube. Vamos a ver aquí si usted puede aquí ver. Miren, todo lo que tenemos ya. Vamos aquí, mis videos. Está. Vamos a ampliar esto un poquito más. Fíjese. Pornografía. Está el turismo sexual. Procenetismo y la inducción a la prostitución. Explotación sexual comercial. Corrupción de personas menores de edad. Delitos sexuales. Delitos sexuales. El marco conceptual. Delitos sexuales de acoso, ontigamiento, el acecho. El delito de estupro. El delito de abusos, deshonestos o actos libidinosos. El delito de violación carnal. Ya usted tiene todas esas figuras delictivas. Ya las tiene aquí. Y entonces, como les decía al principio, usted va a hacer lo referente al derecho comparado con otro estudiante que no sean sus compañeros de clase. Que usted va a invitar para que se suscriban al canal. Que esa otra persona que usted invita, usted va a que haga el comentario desde la perspectiva de otro código, de otro país. O usted puede hacerlo bajo otro país y que la persona que usted invita lo haga según la legislación penal panameña en caso de que sea panameño. Y lo va a escribir en la parte de comentario. Vamos a ver si aquí lo podemos hacer para que usted vea. Fíjense, aquí en esta parte de comentario, añado un comentario público del video. Aquí escribe su nombre, el grupo al cual pertenece. Esa persona que usted invitó, escribe su nombre y hace el comentario de cinco líneas, seis líneas, con respecto a, si es el delito de pornografía, entonces, con respecto a otra legislación, es decir, a otro, a la legislación de otro país, vamos a hacer el estudio del derecho comparado. Y así es mucho más fructífero. ¿Dónde encuentro yo, profesora, los códigos de otro país en esta página web? Usted se va al inicio de su página web y va a la parte de abajo y verrete. Aquí usted tiene muchos lugares que usted puede accesar. Mire, Legipan, Info Jurídica, órgano judicial, pero usted tiene que accesar a esto. Aquí, cliquea y verrete, tiene que andar por la, en la página. Pone penal, legislaciones, código penal, y ahí usted va a ver código penal argentino, boliviano, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, Panamá, Paraguay, España, México, Guatemala, Perú, República Dominicana, Uruguay, de repente, puede ser que hubo una modificación, vamos a decir, al de Chile. Y esa persona que usted escogió, que es estudiante de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Chile, le dice, mira, aquí hay una modificación, o entró un proyecto para modificar sobre el estupro o abuso deshonesto. bien, jóvenes, preguntas, hasta aquí. No quiero gente durmiéndose. Buenos días, profesora. Ajá, dime, Mariana. disculpe ante todo que haya podido, que no podía entrar, intenté, intenté hasta que finalmente lo hice. Pero, bueno, yo me perdí toda la primer parte, voy a ponerme, mis compañeros me van a poner al tanto, voy a preguntarles a ellos, pero, bueno, no, a mí me quedó claro, o sea, todo lo último, de hecho, lo estoy grabando para que ya, escucharlo de nuevo, pero quedó bastante claro en lo que escuché, ¿no? Solo quería decirles eso. Perfecto, pero hay una cosa, acuérdate, Mariana, que yo grabo todas las reuniones de Zoom. Sí, sí, yo sé, yo sé. Entonces, de hecho, veo todo, veo siempre todo, ¿no? O sea, estoy ahí, mirando. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Oye, fíjense, yo, yo no sé qué pasa hasta hoy, me estuvo escribiendo un estudiante que se incorporó al grupo. Yo ya hoy voy a cerrar mi libreta, porque no he podido imprimir mi lista, porque hay todavía gente incorporándose al grupo. Hoy es primero de junio. Voy todavía hoy a pasar con mi lista anterior. Quiero verlos cuando voy pasando lista, porque si aquí están y no me han dicho que salen por algún problema, les pongo falta. o si yo no los veo, les pongo falta. Vaquero. Presente, profe. ¿Quiero ver de? Ah, ya te vi. Acuérdense de no escribirme al WhatsApp privado para darme excusa. Escríbeme al WhatsApp de grupo, porque cuando yo voy a ponerle las excusas para no tomarle en cuenta la falta, yo no me voy a los WhatsApp privados, sino nunca acabo. Es por gusto que me mande nada al WhatsApp privado. Yo sé que hay cosas que usted no quiere que los demás se entere, pero usted solo me pone, profesora, por asuntos personales, no he podido asistir a clase. ¿Arelis Aguilar? Presente. Quiero verte, Arelis. Bien. ¿Aparicio Jocelyn? Presente, profesora. ¿Dónde está? Que no te veo, ya te vi. ¿Alfredo Arango? ¿Alfredo? No está. Por oye, ya te vi. Profesora, presente, presente. Es que el audio me está molestando. Ay, Alfredo. Ay, Alfredo, tú no cambias, Alfredo. A ver, Carol Sedeño. Presente, profe. Correa Darwin. ¿Dónde estás, Darwin? Te pongo ausencia. Presente, profesora. Ahí está, desde que digo pongo ausencia de una vez. Bien, ya te vi. Irving. Presente, profesora. ¿Te sientes mal, Irving? Un poquito, todo como fatiga, pero ya habrá de salir. Te siento como que no está como siempre. Sí, Gabriela Domínguez. Presente, ¿dónde estás que no te veo? Bien. Yolani Escobar, esta persona no la ubico. Yolani Escobar. Presente, profesora. ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero, ahora, la carita. Fedra, que la pobrecita ha estado entrando y saliendo aquí. Presente, Edith Presente. Sí, 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 que ha estado entrando y saliendo. Clarita. Clarita, ya la está poniendo en el celular, sí, sí. Por eso, toda esa espera entrando y saliendo. ¿Fue él, González? Profesora. ¿Dónde estaba él? ¿Qué me iban a decir? Acá, es que ya se pasó la vez, pero no me llamaron. Debutó, no, es que tú estás acá. Tú entraste después, debutó, ¿verdad? Sí. Como a las 7 y 5, por ahí. No, 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 hijo, entraste después. Ah, no, no, yo entré, yo no hice retiro de inclusión y nada, yo entré desde el principio. No, tú entré desde el principio. Sí. Pero tú no me apareces. Tú eres debutó, César. Sí. Él no es de general. Pero tú eres de general, debutó. Segundo año C, eres tu hijo. Ajá. Pero papá, este es tercer año, mi amor. Ah, ya. No importa. Qué raro, pero tú estás pasando. Vamos a ver hoy tres horas, mi amorcito chulo. A mí me está, me... Bien. O sea, como si hubieran cambiado, me dijeron. Yo lo sé porque él estaba en mi colegio, entonces se ha graduado. Ay, esto, mira, tienen que estar pendiente a los perdidos que les preguntan, porque la gente anda perdida. Ah, bueno. Lo que se cambió fue la contraseña. La contraseña. La contraseña. La contraseña porque se actualizó Zoom. Entonces, ya yo les puse la contraseña. Bien. Pero está bien, debutó. A ver. Profe, Joel, estaba por Joel. Seguimos. Joel, ¿qué pasó con Joel? Que se quedó sin luz el fulo y me llamó para decirle que le dijera que no tiene luz. Ay, Dios mío. Dile que digo yo que ya me abuelota. Dile así. Dile así. Dile así. Dile así. Dile así. A ver, González Razzari. ¿Dónde estás? Presente, profesora. Quiero verte bien. Aquí estoy. Ya te vi. González Alexandra. Presente, profesora. Bien. Aonay. ¿Dónde está Aonay? Aquí, profesora, aquí. Bien. Efraín, ya te vi. Erika Hans. Ya, bueno, Erika, ya la vi. Clarice, que también ya te vi, hija. Steven Matos, que lo vi que entró. ¿Dónde estás, Steven? Bueno, te pongo ausencia. Morán Judit. Esta niña, yo creo que esta niña se retiró. Morán Judit. Yo no he visto que ella me ha dado ninguna excusa. Voy a poner aquí retirada. Pinilla, Samuel. Presente. Quiero verte. Samuel, ya escuchaste que respondí la pregunta que me hiciste. Sí, sí, ya. Bien. Jaime Poveda. Jaime, yo te había visto hace un rato. Aquí, profesora, presente. Rivera Dailín, que ella me presentó la excusa tempranito. Rodríguez y Ivette. Rodríguez y Ivette. Esta niña tampoco. ¿Qué es la profesora, Rodríguez? ¿Dónde estás? Quiero verte. Aquí. Ivette, yo te tengo aquí un poco de excusa, un poco de ausencia, pero yo no he visto excusa tuya. ¿Tienes que enviarme la hija? Sí, profesora, yo te la envíe. Rodríguez, Moisés, ese le puse retirado. Ashley, ya. Sucre y Sel. Presente, profesora. A verte, mi amor, bien. ¿Estás trabajando? No. Mariana, que ya la vi. Juan. Presente, profesora. ¿Cómo si ya estás malita, Juan? Sí, pero mejorando. Pero no reposo. Esa posición incomoda mucho. Yo soy fuera de tortícule, y eso, ay, Dios mío. Sí. Mecha, Mecha, no está, él tiene problemas con, con el internet. Bien, jóvenes, los quiero ver de mejor ánimo. Hoy los he visto así como tristones, no los quiero ver tristes. Tiene la salud, tiene la oportunidad de poder estar en las reuniones virtuales, no solamente de penal, sino con todo el resto de sus profesores. Así que ustedes son jóvenes ya de éxito, y que van de ganas. Los quiero mucho, Dios me los bendiga, y nos vemos en la próxima clase según su agenda. Estén pendientes a todo lo que les he dado, y yo en el gran curso del día les subo esto al canal YouTube. Ya lo saben. Hasta luego. Amén. Gracias, profesora. Que tengan un feliz día. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Saludos, profesora. Gracias. Amén. Hasta luego.